Sé fuerte, me dijo mi corazón Sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré, dijo mi alma Mientras lloraba, en mi dolor Sé fuerte, me dijo mi corazón Me dijo, sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré Como nunca mendigo mi alma Mientras lloraba, en mi dolor Vamos, alguien que quiera, que se una Yo me levantaré con autoridad Terminada ya no estaré Pues el suelo ya no es Todo mi lugar, mi posición Todo lo que he tenido, lo que he hecho hoy Mis lágrimas ya se secan Y el dolor de esa pasión Y hoy todo mi lugar, mi posición Todo lo que he tenido Mis lágrimas ya se secan Y el dolor de esa pasión Ay, gracias Jehová Gracias, Jehová Por mi corazón Tu veo Gracias, Rey de gloria Alguien que levante Se va a enseñar la victoria Yo me levantaré No me dejaré No me dejaré vencer No me dejaré vencer Ay, derribada, diablo Ya no estaré Porque cuando el suelo Ya no es Y hoy todo mi lugar, mi posición Todo lo que he tenido Lo abres tú Y hoy todo mi lugar, mi posición Todo lo que he tenido Lo abres tú Y mis lágrimas ya se secan Y el dolor Ya se apareció Y hoy todo Todo mi lugar Toma tu 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 lugar Alguien tiene que declarar Lo que hoy Toma tu lugar Hoy todo mi lugar Alguien se tiene que sacudir Ese no es tu lugar Estar en el piso En una esquina llorando Ese no es tu lugar Alguien tiene que levantar Esa mano victoria Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hoy Tomo mi lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro Hoy mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció Mi pasado hoy me hace fuerte Sin detenerme Es cierto que ha sido duro Es cierto que ha sido difícil Y mi pasado Hoy me hace fuerte Voy a la vida amante Hoy sin detenerme Es cierto que ha sido duro Pero Hoy sin detenerme Tú cualquiera puedes gritarlo Y Hace falta una mujer de guerra que no grite Hay que ganar corazón para gritarlo Sataya vasote de ver Se cuenta que ella diga yo no voy a gritar por mi casa Yo no grito por mis hijos No grito por mi vida Porque yo no grito Hoy voy a confundir la tiniebla Y mi pasado Hoy me hace fuerte Voy adelante Sin detenerme Es cierto Que ha sido duro Pero hoy Levante ese puño arriba en señal de victoria Yo necesito tres conectados que lo griten conmigo Vamos arriba Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie Mírame, mírame, mírame Pidame, sigo la pie Pidame, sigo la pie Pidame, sigo la pie Pidame, pidame, sigo la pie Puja alguien, puja alguien Dile, pidame, pidame, pidame Vamos, vamos, mujer, yo entrego Dile, pidame, 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 pidame Mírame bien Cuéntase loca conmigo Mírame 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 Sigo de pie Mírame Mírame Míralo, míralo, míralo Sigo de pie Mírame Mírame Vindo bien a la mujer de la guerra de esa casa Mírame Mírame Sigo de pie La guerra ha sido fuerte Siento que no puedo más Mi familia me abandona Mis amigos se burlan La verdad me toca La finanza vive en ropa Me siento en el suelo Siento que no puedo más Vamos Pero aunque esto llegue al suelo 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 Sigo, sigo, sigo de pie Yo sigo la pie, sigo la pie A su nombre